Inés García, porque el propio fiscal lo planteaba, tenemos que quizás reabrir el debate después del 11 de septiembre del derribeo de las Torres Gemelas, se han puesto en marcha unos protocolos de seguridad, ¿cómo funcionan esas puertas? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué ha sido imposible? Son puertas blindadas y si alguien desde dentro, como en este caso el copiloto, impide el acceso, nadie puede entrar. Sí, y vamos a ver cuál es el protocolo que tiene German Wings, que también es bastante interesante saber esto, principalmente. Bueno, la duda ahora es, la que se plantea es, ¿por qué no abre ese copiloto a la puerta si, como hemos visto, ya ha confirmado el fiscal esta información? ¿Por qué no puede entrar el otro piloto? No tenemos esa respuesta. Hemos hablado con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y nos confirma que efectivamente hay una normativa de seguridad general después de los atentados del 11S de Nueva York, pero puntualiza que no todos los modelos de avión tienen por qué tener exactamente el mismo sistema de seguridad y que también hay que tener en cuenta el manual que tiene cada compañía aérea. Si atendemos al manual de 2002, vemos cómo es esa puerta de la cabina y la dificultad que entraña entrar en esta cabina si no estamos dentro, evidentemente, si hay alguien que sale de esa cabina. La puerta tiene una especie de mirilla, una trampilla inferior también que solamente se puede atravesar desde dentro de la cabina, solamente la pueden atravesar el copiloto y el piloto. Desde fuera tenemos por un lado un teléfono por el que se comunican los pilotos con los auxiliares de vuelo y un panel en el que hay que meter un código para poder entrar dentro de la cabina, en los controles de pilotos, está esa palanca con la que pueden bloquear o desbloquear esa puerta a los pilotos. Para bloquearlo tienen que levantar esa palanca y colocarla en la posición indicada, es decir, en la posición de bloqueo. Bueno, ¿qué hay que hacer para entrar en esa cabina? Bueno, pues nos ponemos en la situación de que sean los pilotos los que quieren, por ejemplo, que un auxiliar del vuelo les lleve a la cabina una botella de agua. Se ponen en contacto con sus compañeros de a bordo y cuando la auxiliar quiere entrar solamente tiene que marcar la almohadilla. En ese cuadro de mandos el piloto en cuestión tiene que desbloquear la puerta hasta el momento en el que tenga esa luz verde. Es en ese momento cuando ya esta persona, como digo, este auxiliar puede entrar en la cabina sin problema. Bueno, ¿qué pasa si alguien quiere entrar o intenta meter ese código sin haber avisado a los pilotos? Un código erróneo, por ejemplo, para entrar en esa cabina. Bueno, pues que esta puerta no se abre, salta una alarma dentro de la cabina, una señal a los pilotos, que pueden entonces bloquear o desbloquear esa puerta. Lo estamos viendo, ven ahí esa puerta de la cabina, si alguien intenta entrar tiene que ponerse en contacto de nuevo con los pilotos y los pilotos en este caso tienen que accionar la posición de desbloqueo, si es así. Nos ponemos por último en el último de los escenarios, supongamos que los dos pilotos sufren un desvanecimiento, alguno de los auxilios de vuelo quiere saber cómo están o quiere entrar, primero tiene que llamar a la cabina. Si no hay respuesta debe marcar la almohadilla para que se active esa llamada, esa alarma dentro de la cabina. Si aún así sigue sin haber una respuesta, en ese caso puede meter el código de seguridad, código que conocen el resto de tripulantes. Durante 30 segundos suena la alarma dentro de esa cabina para que los pilotos definitivamente den o no una respuesta. Si esa respuesta no se produce, la luz se pondrá en verde y la persona tendrá 5 segundos para entrar en la cabina de los pilotos. Todo esto, sí, atención, esa palanca de la que hablábamos no está en la posición de bloqueo, es decir, si alguien pone esa palanca en la posición de bloqueo no hay absolutamente nada que hacer. Bueno, pues hemos hablado con German Wings, como les decíamos. Nos confirman que ellos tienen exactamente el mismo sistema de seguridad de esta puerta de cabina que Lufthansa. Nos comentan que además de esa mirilla ellos tienen instaladas unas cámaras para poder ver si la persona que intenta entrar en la cabina viene acompañada por, por ejemplo, un terrorista por motivos de seguridad. Y nos confirman que los vuelos largos son 3 las personas que estarían en la cabina, piloto, copiloto y un técnico. Los vuelos de este tipo que no son tan largos, que duran apenas una hora, dos horas, serían 2 las personas, 2 los pilotos, que los dos no se pueden ausentar por mucho tiempo, como mucho suelen salir unos 2 minutos. Así que todo esto, Antonio, nos deja también un poco, nos da una pista, apenas saldría unos 2 minutos, podemos suponer.